Miércoles 6 de noviembre de 2013 y este es el segundo día que Microsoft la ve un poquito complicada con el problema de seguridad que tiene en Office. Bienvenidos a OMA Geek Express. La compañía de telecomunicaciones telefónicas finalmente se hizo de toda la red social española Twenty. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que la telecom se transforme en el accionista totalitario de la plataforma. Con esta adquisición completa se espera que Twenty crezca en servicios pasando de ser una simple red social a un modelo que integra toda una comunicación social y servicios móviles. Es más, en España Twenty trabaja como operador móvil virtual de telefónica desde el año 2010. Sarin Denzel, CEO de Twenty, remata a esta adquisición conseguir comprometidos con la innovación ahora en un 100% desde Telefónica. Sony contó públicamente sus resultados trimestrales. Dentro de ellos se reveló que la compañía ha vendido 10 millones de teléfonos Xperia durante el tercer trimestre de 2013. Los japoneses eran los únicos de los grandes fabricantes de Android que no habían querido contar sobre sus ventas. Independiente a ello, según sus propias cifras, esto representaría una mejora desde la última evaluación de este año, superando en 1.2 millones de unidades vendidas a la cifra del anterior trimestre. El teléfono con mejores ventas en la actualidad para Sony es el Xperia Z. Este se ubicó entre los tres teléfonos más vendidos en 20 países. Ayer martes, Microsoft publicó una corrección o parche a la suite de trabajo Office. Esto porque un grupo de hackers aprovechó un agujero de seguridad para infectar computadores a través de modificados documentos de Word. Ojo, esto no es una solución total al problema, solo un parche temporal para evitar las fallas a los usuarios que utilizan Office 2003, 2007 y la versión 2010 en sistemas operativos Windows XP o Windows Server 2003. La propagación de estos documentos de Word modificados se hacía a través de correo electrónico. Se han registrado víctimas en Medio Oriente y Asia, pero eso no quita que nuestra región esté libre. La recomendación más evidente es actualizar Office desde el menú ayuda de cualquier programa de la suite. Eso sería todo por hoy, nos vemos el próximo viernes y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver reviews, entrevistas y muchísimos Omagic Express. Nos vemos, chao, chao.